Sí, como vos dijiste, esta es la etapa local de lo que es la sede de San Carlos Centro, del cual soy referente, y bueno, que involucra a San Carlos Centro, San Agustín, Santa Clara y todas las escuelas de acá, de San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur. Hoy, precisamente como vos bien lo dijiste, estamos con la etapa local de dos deportes. Uno es handball, en dos categorías, en la rama masculina, sub-16 y sub-18. Y después tenemos, en el gimnasio cubierto, por supuesto, tenemos volei, con dos categorías, la misma categoría que es sub-17, pero de las dos ramas, tanto femenina como masculina. Bien, ¿cómo ha sido la convocatoria de los chicos? ¿Han sido buenas las inscripciones para participar de estas dos disciplinas? Sí, sí, eso nosotros siempre lo destacamos y lo recalcamos. Ahora tenemos que hacer una reunióncita con los chicos y con todos los profes. La verdad que el agradecimiento es muchísimo hacia los chicos, bueno, primero que son los principales protagonistas, y bueno, y después agradecer tanto a los profesores de ellos como a los equipos directivos, porque bueno, ellos son los que tienen que inscribir a los chicos, los profes tienen que armar los equipos, así que es todo un trabajo en conjunto y bueno, el agradecimiento por eso. Bien, ¿van a comenzar ahora en un ratito? ¿Hasta cuándo se extiende la jornada? Y arrancamos ahora, después de hacer una breve presentación, ya arrancamos a jugar, y bueno, se va a extender más o menos hasta las 14, 15 horas aproximadamente. Bien, ¿esta tiene una instancia más? ¿Tiene después algo más regional, más avanzado en cuanto a, bueno, las etapas de cobertura de las regiones? Sí, 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 las etapas, te vuelvo a repetir, esto es etapa local, de acá va a salir un ganador, entre comillas, ¿no?, que va a estar representando a la sede de San Carlos Centros en los departamentales. Después vienen los regionales, los provinciales, y bueno, estos dos deportes tienen la característica que tiene proyección nacional en los Juegos Evita. Así que, bueno, ¿quién dice que no tengamos otros sancarlinos, no?, en esos deportes, como ya hace un tiempito atrás estuvieron los chicos de tiro representando a lo que es San Carlos, Departamento de las Coloñas, Provincia de Santa Fe, la verdad que hay muy buenos deportistas, y bueno, estos proyectos, la verdad que es para eso, para que los chicos tengan la oportunidad de poder proyectarse deportivamente en estas instancias, ¿no? ¡Gracias!